Hola, buenas, bienvenidos al canal Trantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. Cuando el jueves pasado se anunció otra la expulsión de Raquel Arias que se convertía en la primera concursante secreta de la historia de Supervivientes, más de uno encajó con bastante sorpresa y recelo esta maniobra de Telecinco. Algunos pensaban que al ser el reality de Supervivientes lo único que le funciona a Telecinco a estas alturas de año, la cadena de televisión se había sacado este haz de la manga para alargar un poco más en el tiempo su particular gallina de los huevos de oro. Pues por ahí no iban los tiros del todo. Al saberse internamente dentro de la productora desde hace unos días que Manuel Cortés no iba a continuar, el concurso se quedaba sin un participante ya en la recta final del programa y sin posibilidad de que a estas alturas metieran a otra persona porque sería un auténtico escándalo, como sí pasó en su momento con Yaisa, pareja de Ginés, otro de los concursantes de pleno derecho de la edición. Recordemos que Manuel Cortés fue evacuado de urgencia de la isla por un fuerte dolor abdominal que se tradujo según las pruebas médicas en ser apartado del concurso y esto se debía a una gran obstrucción y acumulación de heces en la zona del colon. A pesar de la alta médica, el chico no volvió a ser el mismo y no podía apenas moverse sin notar un dolor en cada movimiento. Vuelta a ser apartado y anoche domingo en Conexión Honduras anunciaban la expulsión del concursante por problemas médicos. Recordemos que es el segundo participante que se va por problemas de salud en esta edición. La primera fue Gemma Aldón abandonando por problemas de codo. Al hacerse esa jugada de concursante secreto, Telecinco se aseguraba o se guardaba un as en la manga para tener la continuidad de un concursante y así la audiencia no se le echaría encima. Dado que si se dijera abiertamente que no se expulsa Raquel Arias por la baja médica de Manuel Cortés, provocaría un enorme malestar en los espectadores. De hecho, la audiencia está bastante cansada y mosqueada de las jugadas de Telecinco con su programación y muchos no entienden que si los espectadores decidieron la expulsión de Raquel Arias esta se quede tan campante y participando en la edición. Por mucho que le hayan hecho ponerse a la chica un traje de camuflaje como si tuvieran las Fuerzas Armadas, lo del concursante secreto ya no se lo cree ni se lo traga nadie y ha dejado muy tocada la poca credibilidad con la que contaba Telecinco y la productora. Muchas gracias por ver el vídeo, permaneced atentos al canal para no perderos ningún adelanto ni avance. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Nos vemos enseguida en Nada de Tiempo. ¡Hasta pronto!